El final de corner siempre se anticipó al zaguero de la calle. Cierre de Rubio, viene Jara, se mete dentro del avión. Cierre de parte de Rubio que se recuperó, estaba rodeado el jugador Jara por dos hombres de la calle. Pelotazo, cabaló que no fue en la marca, cabaló que vale, piso, pero no logró quitarse el avión por Rubio. Tiene pista a Rubio para ganar en la última línea, levantando a Rubio. Vale, Guizamón, la saca de Zurda hacia el circo del centro de Moja para que la tenga allí Ponce. Lo venían tomando de la camiseta Ponce, el árbol pero dice nada, nada. Recupieran, entretanto, un poste de hambre. Viene Vidal, que intentaba el pase ahora con Jara, va ganando en el fondo Rubio. Buen trabajo de los marcadores que tiene Jorge Ñuberi. Así que sí, se vive un clima muy tensa también adentro de la cancha, como también se lo vive afuera. Sale jugando Rubio en dirección del Picante Lucero con un rebote. Viene Sacciona, lo ahoga, lo apicia Bocci, lo obliga, que no es un pelotazo. Muchas veces de sus volantes, pelotazos que terminan en las manos de Jair Florez, como en este caso, pelotazo del golero, de su arquero. Va resaltando la última línea del equipo de la mitad, que va a salir en esta réplica, abortada ahora por el jugador Rubio. Se entrega a Reynoso hacia la derecha con Perico, que da Perico que descarga hacia atrás con Rubio. Rubio que lo busca, Cábalo, Cábalo que va tocando en la glorieta del medio para Rubio. En la periferia del campo de juego, va levantando para el jugador de Jara. Cabezazo, puede Lucero al piso y va a domingo. No hay falta, indica Diego Schopenhauer dentro del partido. Opaña Jorge Ñuberi en este regional Shopping del Sur, el más grande de la Patagonia. El capitán de Guilza alcanza a ganarle, intenta dominar por allí Monserrat, finalmente Rubio es el que limpia. Se queda el balón, así para Soria, oye que juega para Ponce, Ponce que la deja corta, gana Rubio. Rubio en la mitad del torneo, juega así para... La lateral que hace San Martín, fue entregando para mí, vencía la manito, así, pero no podía ver, la refrente la dejó correr, ascenso bien para San Martín. Rubio se va quedando de la amistad, ya lo habíamos visto con algunas valencias ahí en la última línea. Y bueno, en este caso Perea quedó muy libre, entrando por... ...de Huracán por Castellano y este juego para la ubicación de Barria. Corre Barria, atención que la saca de Huracán en la primera, viene cerrando bien por el bien costado. Y es por dos cargos, Rubio, la bala fuera por... ...desaparece el jugador, el de Guisa, que alcanza a rechazar. La tiene ahora Rubio, Rubio que va abriendo para Perico Ojeda, Ojeda por el sector derecho, toque hacia el medio, no es bueno. Por lo tanto la tiene Toledo al piso, y va Vidal en la marca, y le queda Rubio, Rubio debajo. Camionero de Río Grande, 3 a 0, Camionero de Ushuaia, a la CAI no le sirve el espacio. Recibiendo Rubio en el sector derecho, el cabezazo ahora para Domínguez. La 18, se va profilando para la derecha, descargó atrás justo el cierre, y él la va reventando con ese surdato rubio. No pudo que el rey. Terminó, tiene 36, ya el número 8, y Capitán, buen manejo lo vimos en Roca, algunos kilitos de más por supuesto. Vamos ahora aquí, buscándole el cierre.